El ayuntamiento genera gran caos vial y anarquía al tapizar el centro histórico de ambulantes y cerrar realidades. Peña Nieto firma su compromiso de entregar vales de medicinas cuando el IMSS o el Issste no surtan recetas. Para 5 de cada 10 mexicanos la inseguridad es su principal demanda, revela la Fundación Colosio. En México se denuncia solo uno de cada 10 delitos cometidos y se lavan alrededor de mil millones de dólares anuales. Suman tres ejecutados en Valles esta semana. El último apareció anoche en un cañaveral. Patrullas de soledad circulan sin placas, argumentan falta de recursos para tenencia. Joven salva la vida en aparatosa volcadura. Dialogan fuerzas políticas y gobierno para blindar elecciones en soledad contra la violencia. El secretario de Seguridad Pública exige que festejos y serenatas a las madrecitas sean con orden y sin desfiguros. El fotocino Daniel de la Rosa tendrá su última participación dentro de la Olimpiada Nacional 2012. Sí, punto océano. ¡Gracias!